Del peor al mejor Assassin's Creed según la crítica Memories, Rebellion y Bloodlines Pirates, Identity, Chronicles y Liberation Unity y Rogue, Syndicate, Revelations, Assassin's Creed 1 Valhalla, Origins y el 3 Odyssey, Black Flag, Brotherhood y el mejor de todos es el Assassin's Creed 2 ¿Y vos qué opinás? ¿Concordás con el top?